Y Panamá se prepara para el primer simulacro multiamenazas para fortalecer y medir las capacidades de los organismos de protección civil, salud y la gestión integral de riesgos a desastres. El primer simulacro multiamenazas en Panamá y el tercero en la región con la participación de varios países, entre ellos Canadá, México, Estados Unidos. Según funcionarios de gobierno, se trata de un ambicioso plan que fortalecerá también las relaciones cívico-militares con las unidades de rescate humanitario. El martes 13 de junio inicia este simulacro y va a participar toda la población. Hoy se ha emitido el decreto ejecutivo número 14, que establece y reconoce la obligatoriedad del país de sumar todos los esfuerzos existentes, toda la capacidad operativa y estructural del gobierno nacional, empresa privada, medios de comunicación, todo el país ha abocado toda la semana a este gran simulacro. El ministro Tejada también ha reiterado que es un ejercicio estrictamente simulado que se desarrollará en varios escenarios en las provincias de Panamá. Es un ejercicio que no es real, es solamente un ejercicio, sin embargo, todos deben participar en este decreto emitido el día de hoy. Establece que todo el país debe abocarse a participar en un simulacro porque la crisis climática va a traer situaciones impredecibles, desafortunadas. Y todos debemos estar preparados para poder enfrentar estos riesgos y estos desastres que se van a estar dando en algún momento u otro en el país, como inundaciones, terremotos, movimientos telúricos de grandes magnitudes. Se informó además que se tendrán múltiples escenarios, principalmente provocados por la manifestación de un sismo 7.5 en la ciudad de Panamá, que provocará estructuras colapsadas, incendios estructurales, entre otros. En este simulacro nosotros ya estamos preparados, la Fuerza Tarea Conjunta, ya tenemos más de ocho meses de estar preparando esta planificación para poder asistir a las personas que serán afectadas. Dentro del simulacro quiero aclarar que va a ser un simulacro, no son situaciones reales, es importante que nuestro país se prepare ante situaciones de desastre y lo más importante es que la comunidad tome conciencia de que tenemos que tomar todas las medidas de prevención porque nadie está expuesto de cualquier situación de desastre, ningún país, ya sea grande o chiquito, estamos expuestos. Durante el simulacro se realizarán distintas actividades que buscan fomentar y fortalecer la cultura de prevención y respuesta ante riesgo. Belsis Pinta, NEX, Noticias.